El IMSS tiene viabilidad financiera, viabilidad que según el presidente Peña Nieto y el titular de la institución Miquel Arriola va más allá del fin de este sexenio, es decir, ha habido un saneamiento en las finanzas que ellos consideran es suficiente para que cruce la línea sexenal sin mayores problemas de deuda. Esto, dice Peña, está ligado a que hay más empleos formales. Y ahora, otros editores. Bueno, la sección Mundo abre con una votación histórica en la Asamblea General de la ONU. Por primera vez Estados Unidos se abstuvo en la resolución de condena al embargo. Esto es un cambio histórico, quiere decir que el gobierno de Obama realmente quiere darle un mensaje al Congreso para que elimine un embargo que todos los países ya por unanimidad consideran que es inútil. Mientras tanto, en Venezuela miles de manifestantes se lanzaron hoy a las calles en Caracas para protestar contra lo que consideran un golpe de Estado del régimen que por anular el revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Y en Ciudad, hablaremos de los héroes de la policía capitalina, quienes al paso del tiempo la fama que ganaron por sus acciones se ha convertido en el olvido, maltrato por parte de sus compañeros o ni siquiera recibieron un ascenso. Tal es el caso de los policías que atraparon a la mata viejitas, uno dado de baja por sus malos resultados y el otro terminó en prisión por participar en el operativo News Divine. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo Crónica. Y estos fueron los editores.